lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 15 de abril segundo libro de los reyes capítulo 22 cuando josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en jerusalén 31 años el nombre de su madre fue jedida hija de adaía de boscat e hizo lo recto ante los ojos de jehová y anduvo en todo el camino de david su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda a los 18 años del rey josías envió el rey azafán hijo de asalía hijo de mesulam escriba a la casa de jehová diciendo ve al sumo sacerdote el sías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de jehová para reparar las grietas de la casa a los carpinteros maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré porque ellos proceden con honradez entonces dijo el sumo sacerdote el sías al escriba azafán he hallado el libro de la ley en casa de jehová el sías dio libro azafán y lo leyó viniendo luego el escriba azafán al rey dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de jehová asimismo el escriba azafán declaró al rey diciendo el sacerdote il sías me ha dado un libro y lo leyó azafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos luego el rey dio orden al sacerdote il sías a icam hijo de safán a agbor hijo de micaías al escriba azafán y a azaía siervo del rey diciendo id y preguntaba jehová por mí y por el pueblo y por todo judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito entonces fueron el sacerdote il sías y a icam agbor safán y azaías a la profetisa hulda mujer de salón hijo de tigba hijo de jarjas guarda de las vestiduras la cual moraba en jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella y ella les dijo así ha dicho jehová el dios de israel decida el varón que os envió a mí así dijo jehová de aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará más al rey de judá que os ha enviado para que preguntaseis a jehová diréis así así ha dicho jehová el dios de israel por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta segundo libro de los reyes capítulo 23 entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de judá y de jerusalén y subió el rey a la casa de jehová con todos los varones de judá y con todos los moradores de jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de jehová de que irían en pos de jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto entonces mandó el rey al sumo sacerdote ilcias a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de jehová todos los utensilios que habían sido hechos para baal para acera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de jerusalén en el campo del cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a betel y quitó a los sacerdotes sidor atrás que habían puesto los reyes de judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de judá y en los alrededores de jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a baal al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de jehová fuera de jerusalén al valle del cedrón y la quemó en el valle del cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde que va hasta berseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de josué gobernador de la ciudad que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de jehová en jerusalén sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos asimismo profanó a tofet que está en el valle del hijo de hinom para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a moloc quitó también los caballos que los reyes de judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de jehová junto a la cámara de natán melec eunuco el cual tenía su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de acas que los reyes de judá habían hecho y los altares que había hecho manasés en los dos atrios de la casa de jehová y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del cedrón asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales salomón rey de israel había edificado a astoret ídolo abominable de los sidonios aquemos ídolo abominable de moab y amilcom ídolo abominable de los hijos de amón y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres igualmente el altar que estaba en bet el y el lugar alto que había hecho jeroboam hijo de navad el que hizo pecar a israel aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de jehová que había profetizado el varón de dios el cual había anunciado a esto después dijo qué monumento es este que veo y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de dios que vino de judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de bet el y él dijo dejadlo ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de samaria y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de samaria las cuales habían hecho los reyes de israel para provocar a ira las quitó también josías e hizo de ellas como había hecho en bet el mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a jerusalén entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo hacer de la pascua jehová vuestro dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto no había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a israel ni en todos los tiempos de los reyes de israel y de los reyes de judá a los 18 años del rey josías fue hecha aquella pascua a jehová en jerusalén asimismo barrió josías a los encantadores a divinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de judá y en jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote ilcias había hallado en la casa de jehová no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a jehová de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de moisés ni después de él nació otro igual con todo eso jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra judá por todas las provocaciones con que manasés le había irritado y dijo jehová también quitaré de mi presencia judá como quité a israel y desecharé a esta ciudad que había escogido a jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre estará allí los demás hechos de josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá en aquellos días faraón necaor rey de egipto subió contra el rey de asiria al río éfrates y salió contra él el rey josías pero aquel así que le vio lo mató el meguido y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de meguido a jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro entonces el pueblo de la tierra tomó a joacás hijo de josías y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre de 23 años era joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en jerusalén el nombre de su madre fue amutal hija de jeremías de libra y él hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho y lo puso preso faraón necaor en ribla en la provincia de amad para que no reinase en jerusalén e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro entonces faraón necaor puso por rey a el yaquín hijo de josías en lugar de josías su padre y le cambió el nombre por el de joacás y tomó a joacás y lo llevó a egipto y murió allí y joacás pagó a faraón la plata y el oro maciza a evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a faraón necao de 25 años era joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue sebuda hija de pedaías de ruma e hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho y y y y y y y y